¿Ya? Ya, ya. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy, 20 de marzo... ¡Tiene la puerta! ¡Tiene la puerta! ¿Con qué escuchemos acá? Nos encontramos reunidos aquí en el Consejo Municipal de Mazamoros, del Instituto Electoral de Tamaulipas, para recibir la solicitud de registro de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas. Aquí se encuentra presente el representante acreditado ante este consejo, licenciado Jesús Alejandro Arrona Saldaña, quien se hace acompañar por la candidata a registrarse en la licenciada. Norma Leticia Salazar Vázquez, quienes comparecen ante este consejo a presentar el registro a candidato. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Consejera Municipal del Consejo Municipal Electoral en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Por medio del presente, en mi calidad de representante y propietario del Partido de Acción Nacional, ante este Consejo Municipal del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el municipio de Matamoros, me permito informarle que nuestro representante del Partido de Acción Nacional, ante el Consejo General del IETAM, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el ciudadano Luis Tomás Banoya Carmona, llevará a cabo de manera supletoria el registro de la planilla que encabeza, como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, 23 y 24 deslineamientos que regulan el registro de candidaturas a los diversos cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas, para participar en el presente proceso electoral local ordinario 2023-2024. Este paso representa no solo un compromiso con el proceso democrático de nuestro municipio, sino también la esperanza de un futuro mejor para todos los habitantes de Matamoros. Asumiremos este compromiso con la seriedad y responsabilidad que el cargo exige, convencidos de la capacidad de nuestra candidata para liderar con integridad, dedicación y una visión clara hacia el progreso de nuestra comunidad. Por lo anterior, le solicito amablemente que me considere popularmente registrada ante el Consejo General del IETAM y me pongo sus órdenes para cualquier trámite o requisito adicional que sea necesario cumplimentar como parte del proceso electoral. Agradezco de antemano su atención y cooperación en este importante paso para nuestra democracia local. Sin más, por el momento, le reitero la seguridad de nuestra más distinguida consideración. Norma Leticia Salazar Vázquez, candidata a Presidenta Municipal de la Coalición en Matamoros, San Marín. Muchas gracias. En vista de que aún estamos en el tiempo para el registro, el registro inició el día 15 de marzo y concluye precisamente el día de hoy. Vamos a proceder a recibir la solicitud de registro ante este consejo para proceder de acuerdo a lo que nos establece la ley electoral del Estado de Tamaulipas en el capítulo tercero, párrafo 223 y 227. Entonces, ¿nos permite, por favor? Gracias. 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 Gracias.